hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí está por nosotros está preparando los paritos que fue madre mía como está la hembra tenemos los más allá y se acaba hace frío en hace mucho mucho frío muchísimo frío está lo para el concurso que están ya echando fuego pero no es todo así quedó los paro que están solos que vamos prepararlo ya para el mundial de para el mundial preparado para los paros para el mundial prepararlo aquí y todo esto cómo va esto va a echar fuego están comiendo ahí tranquilamente sus bolitas de grasa las hembras que ya hablaremos en el tema de la grasa lo veis veo yo las cagadas que la apoyo correctamente y os vamos a hablar del micotox si es verdad y una estafa yo lo digo abiertamente o una vez una realidad como vamos allá empezamos señores yo vamos a hablar desde mi punto de vista yo tengo en mi página web sobre unos dos mil productos yo no puedo probarlos todos porque es imposible ver y cosas que esto se está vendiendo me da igual mira señores a mí me da exactamente igual lo que digan los proveedores de mí yo pruebo un producto y si va va y si no va pues yo digo con para mí yo le llamo porque ya está porque no funciona o para mí yo no le veo cambio no voy a decir que es malo porque es malo que pide dormí cotó que es uno de los mejores productos que ahora mismo en el mercado yo digo la verdad a ver yo digo la verdad los vídeos y porque digo juan tú como sabes que los productos pues muy fácil a mí me dieron esto de aquí que rubén cabeza vaca queda aquí le mando un saludo que alberto flor y fauna y me dieron a probar y es juan prueba lo yo era muy muy yo soy muy efectivo en probar los productos que lo que hago yo probó los productos con le meto su dosis lo pruebo y lo pruebo con unas pocas para que tengo aquí vale que lo que es que el resultado que he tenido que he tenido pues mirar o lo voy a decir porque yo tenía aquí no sé ver los vídeos anteriores y no lo creen una diarrea del cara o una diarrea fuerte y se me ha que mirar lo veo no será por el blanqueante por los productos lo que sea que pasa he cogido la dosis que me dio alberto de flor y fauna los dos gramos los dos gramos los pesos en su peso y la he echado al pienso quedadores pues con dos gramos esto da poco dores que os diga lo digo de verdad porque en el blanqueante blanco se traiga este de aquí aunque sea marrón a mí ya os contaré un buen vídeo va bien yo principio era muy decir esto se lo han inventado una papa frita no pues funciona o lo aseguro se le ha cortado para mí la diarrea de un tirón y con la humedad ambiente que ahora se ponen todos los paros malos aquí el pienso pues no se pone no huele a rancio que pasa no no estamos ahorrando los hongos yo lo voy a decir señores muy sinceramente esto es dos gramos dos gramos por kilo eres yo tengo que pasar a los guaros es decir con esto de aquí que son 300 gramos a dos gramos totales 150 kilos de comida pasarle 906 150 kilos de comida en 15 sacos de vita pasándole a dos gramos esto es una burrada y yo lo he hecho mirar neutraliza el efecto tóxico de la microtocina mediante el proceso de biotransformación la tabla toxina de origen bacteriano como salmonella es dicha coli es decir ataca bacterias es un antibacteriano natural 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 un antibacteriano natural los verdoles no lo sé porque lo estoy utilizando dos gramos es que una yo utilizo aquí esto de aquí eso le he hecho el pienso se lo he hecho aquí que lo que hace esto me hace como hace humedad que no se me ponga rancio y a la misma vez pues yo entre esto y el tribiote o lo voy a decir la verdad entre esto y el tribiote pues lo probé con una poca de para que tenían diarrea diarrea porque tenían diarrea yo lo admito que la tenían diarrea la verdad y hace un fallo hace un cambio brutal lo tenéis mira 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 yo no tengo por qué y de mientras que los otros que no lo tenía pues mira pues sigue teniendo diarrea porque ha sido esta fila mira esta fila de prueba está así y éstas no con el mismo que no lo ve sigue teniendo que tiene diarrea mira este lo ve tiene diarrea mira esta esta no es lo que está poniendo agua el gotero pero mira sigue teniendo diarrea y esto está bien esto está bien pero bueno pero dentro lo que cabe esta fila que es lo que yo he hecho más de esto y de amarillo y de blanco esta fila se la ha cortado esta ciga ahora voy a echarla todo a ver cómo es de antibiótico natural señores de antibióticos natural que vamos a ver como es la verdad antibiótico natural vale pues en fin señores espero que os guste el vídeo ya sabéis mi opinión ahora mismo para mí uno de los mejores productos que hay en el mercado porque es natural barato y de esto y si lo queréis conseguir la tienda al canario puntocom no me dejáis mamones encima que os guío con mis vídeos contó comprando a mí que está la cosa muy malita vale para que el sondeo no fue nada lo de comprarme a mí es verdad vamos a decir la verdad que estamos tonto ya sabéis la tienda el canario puntocom un producto que yo lo he probado y funciona no me gusta mentir si no funcionará es que no hago ni el vídeo porque no me gusta hablar malamente de nada vale mil millones gracias gracias por estar ahí hasta otra amigos los canarios hasta otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo a pasarlo bien y feliz navidad vamos a adelantando en buen año con una muy buena cría señores gracias hasta otra